La cuestión de fondo fue por la exigua oferta del Ejecutivo Municipal consistente en una suma fija remunerativa de mil pesos que en porcentajes finales equivale a un 8% y quedaría en 789 pesos con los descuentos de caja. Bueno, esa fue la propuesta y es lo que nosotros expusimos y obviamente que los trabajadores, esto generó un debate, obviamente se dieron varias mociones y la moción que fue votada fue la de comenzar acciones sindicales una vez terminada la asamblea y van a proseguir estas acciones durante las jornadas siguientes en horario de 8 a 15 horas y bueno, también participar de lo que va a ser la marcha del día jueves a las 18 horas en el marco de la mesa unidad sindical. Es retención de servicio, no es paro total y un cuarto intermedio de la asamblea hasta el día martes a las 9 de la mañana aquí en la sede sindical. Recordemos que quedó fijado una fecha de encuentro con el Ejecutivo Municipal nuevamente para ver si se puede llegar a un acercamiento, si puede haber una nueva oferta. No, en realidad no quedó nada fijado, en realidad fue muy preocupante escuchar al Secretario de Gobierno decir que el Intendente en las reuniones que ha tenido con autoridades provinciales desde el ámbito de la provincia le han dicho que le pueden garantizar solamente a Guinaldo y que cualquier aumento salarial que ofrezca se tiene que hacer cargo exclusivamente a él y que aparentemente en este mismo alineamiento es el que se va a seguir con los municipios del interior. Por estas horas lo que sabemos es que el Intendente no está en Río Gallego que anda por Buenos Aires, no sabemos por qué motivo, nos gustaría pensar que tal vez tenga que ver con el salario de los trabajadores, pero bueno, es una información que por estos momentos nosotros no la manejamos y puede ser que al arribo del Intendente Río Gallego tengamos algún tipo de novedades y si no la tenemos, bueno, en realidad nosotros estamos en un esquema de lucha que tiene que ver con la mesa de unidad sindical, que tiene que ver con todo lo que estamos pasando los trabajadores que pertenecemos de alguna manera al Estado, entre ellos los municipales, y donde no hemos podido o no se ha podido avanzar en una pauta salarial que dignifique a los trabajadores en cuanto a lo salarial, teniendo en cuenta que en el ámbito de las paritarias centrales se han ofrecido sumas fijas remunerativas de 1.500 pesos y en el ámbito de los municipales de Río Gallego, bueno, es una suma fija que nos llega a los 1.000 pesos. De pronto se quiere hacer ver que por el hecho de estar cobrando en tiempo y forma no tenemos derecho los trabajadores a tener un salario digno y se trata justamente de esto, estamos peleando por un salario digno y realmente es preocupante que otros municipios de la provincia ni siquiera puedan pagar los sueldos. Esto sigue así, evidentemente vamos camino a una crisis social que sin duda va a terminar haciendo eclosión en algún momento. De todas maneras, yo en lo personal creo que todavía desde el ámbito de los trabajadores en general no se ha visualizado la gravedad de lo que es la devaluación del salario en toda su magnitud, porque esto también repercute en la salud. Nosotros tenemos un sistema de seguridad social, nuestra obra social prácticamente casi sin prestar prestaciones, hay servicios de mutuales que antes sostenían la crisis económica, que hoy también ven cortados sus servicios. En el caso de los sindicatos, la mayoría de los gremios estamos con aportes retenidos por varios meses y a las puertas de iniciar, en el caso de Río Gallego, iniciando causas judiciales en contra de la municipalidad por la retención indebida de haberes. Y hay un estado de cosas donde la canasta básica sigue aumentando, nadie le pone límite a este tipo de cosas y esto evidentemente va a generar de alguna manera que la gente en forma general se vayan levantando más allá de aquellos habitantes o aquellos ciudadanos o aquellas personas que nos movemos dentro del ámbito de las acciones sindicales, que en la representación gremial que tenemos estamos tratando de poder llevar adelante una discusión salarial, tratando de llegar a un salario digno en un modelo de ajuste que realmente se propone achicar el Estado y calculamos que como en el resto del país buscan despedir gente y donde el termómetro que nosotros visualizamos desde aquí de Río Gallego es de Santa Cruz y lo que por estas horas ocurre en Tierra del Fuego. ¡Suscríbete al canal!